Borrachita de tequila Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora De esta cruel melancolía Por ese querer Pues que le he de hacer Si el destino me lo dio Para siempre padecer Me llaman la tequilera Como si fuera tepilo Porque a mí me bautizaron Con un trago de tequila Me llaman la tequilera Como si fuera tepilo Porque a mí me bautizaron Con un trago de tequila Yo me voy mejor Pues que aguardo aquí Dice que por la borrachera Dicen que todo perdí Yo me voy mejor Pues que aguardo aquí Dice que por la borrachera Dicen todo Lo perdí Dicen que todo 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 perdí